TIERNAS HISTORIAS CERIALES Buena gente, esta ni yo me la esperaba. ¡Ja! Manuel Blanco Roma Santa. Este liliputiense de 137 centímetros ciertamente sí es un personaje. Nace el 18 de noviembre de 1809 en Regueiro, una aldea en Galicia, España. Tuvo cuatro hermanos, todos más grandes y robustos que él. Según historiadores, era rubio y de facciones suaves o tiernas. Para la época se le consideraba como alguien instruido, pues no era alguien analfabeta. Su pasatiempo era coser y bordar, por lo que supo ser modisto. Se casa a los 22 y un año después la Germu se le muere. Tras esto decide dejar su vida sedentaria y dedicarse a la venta ambulante. 1844, acá le cargan su primer muerto. Un alguacil que quería cobrarle una deuda, pero lo mete en preso 10 años. No por eso, sino por rebeldía. La cosa es que se escapa. Convive durante unos meses con el ganado. Se cambia el nombre como Antonio Gómez y en otro pueblito se mezcló poco a poco con la población local y se ganó la confianza sobre todo con las mujeres, desempeñando el oficio de tejedor. Seguía siendo vendedor ambulante y como agregado, acompañante de las féminas en los peligrosos viajes por los bosques que él ya conocía muy bien. Todo un emprendedor el muchacho. Durante estos años se dieron sus asesinatos. El Manu era astuto. Él se encargaba de enviar notificaciones a los familiares de sus víctimas, contando que se habían establecido en otros lugares. ¿Sacás que este tipejo de esta manera logró eludir a la justicia durante años? ¿Todavía no te dije que vendía, no? ¡Ja! Ungüentos de grasa y su fama como vendedor se extendió rápidamente por todo Galicia. Así como un loco rumor sobre que su producto provenía de humanos. En fin, ya eran muchas las desapariciones cuando se hallaron algunas pertenencias que aumentaron las sospechas en contra de nuestro prota, por lo que optó por escapar con pasaporte falso y todo. Elipsis, 1852. En la ciudad de Escalona denuncian a un vendedor ambulante por engañar a mujeres o niños solitarios para viajar con él. Y luego nunca se sabe nada de ellos. Chan. No fue muy difícil vincular esto con aquel rumor del vendedor de grasa humana, por lo que fueron rápidamente a su casa. Lo capturaron en Nombela. Lo juzgaron en Alariz. Y es acá donde si no te sorprendiste aún, te vas a caer de culo. Lo acusaron de llevarse mediante mentiras y engaños a mujeres y niños para matarlos y sacarles el cebo o unto y posteriormente venderlo. Pavadita de cargo. Su defensa declaró ser víctima de un sortilegio que le lanzó una bruja. Según él, lo hacía transformarse en un lobo durante las noches de luna llena. Incluso confesó haber matado 13 personas en ese estado usando sus patas y dientes y en compañía de otros bajo la misma afección. Más tarde cambiaría su relato diciendo que sufría de una enfermedad y es más que recordaba todo lo sucedido mientras era un lobo. Dato súper relevante para su sentencia. Casate esta defensa. Argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión. Aunque esta fuera del propio acusado. El juicio se conoció como la causa contra el hombre lobo y duró casi un año. Con 44 años, el 6 de abril de 1853, no se lo consideró ni loco, ni idiota o maníaco. Algo reconfortante si no fuera porque lo condenaron al garrote vil. Un artilugio bastante popular en aquella época para desnucar. Resulta que nuestro prota se hizo bastante popular. Desde un famoso hipnólogo francés hasta la mismísima reina Isabel II metieron el hocico. Cambiando la pena capital por perpetua. De todas formas, la parca visitó más tarde al Manu, en una cárcel en Ceuta, el 14 de diciembre de 1863. El hombre lobo de Alariz muere de cáncer de estómago. Algo que, para mí, es por lo menos irónico. Tiernas historias seriales.